A mi me gustan mucho las chichis hasta que me empezaron a crecer las mías. Aquí en Virjol hay una tradición que esta noche se rompió, que hicimos nuestro mejor esfuerzo porque no se rompiera. Siempre procuramos que haya más comediantes que público. ¿Por qué estamos tratando de jalar más comediantes? Tal vez decían ustedes, ¿por qué son tantos? No va a chafear, es una tradición de años, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, qué gusto. Estoy muy agradecido con toda la banda que se subió, con Quique Vázquez, con el señor Juan Pablo Valdés, con el campeón Arturo Flores, con mi campeón Renato Guillén, con el señor Burrita. O sea, me tocó ver algo muy feo, me gustaría no haberlo visto, cabrón, es de las cosas más horribles que he visto en vida. Me tocó ver a Quique Vázquez corriendo. Estaba yo entre comernos de llorar, vomitar, hablarle a mi mamá y contarle. Y luego pensé, si ahorita intento alcanzarlo, no lo voy a alcanzar, cabrón. Lo cual habla muy mal de mí porque... Mucha condición espantosa esto es. Pero me da mucho gusto estar aquí. Aquí nací en este lugar, en Birkholm. Esta es mi casa como comediante. Yo originalmente era chilango, igual que la mayoría de ustedes. Dejé de ser chilango hace cinco meses. Entonces ya no entiendo muchas de las tradiciones del DF. Ya entro en estos rollos de que me conflicto a las quesadillas sin queso y estos pedos. Se te olvidan cosas, ya no estás aquí, cabrón. Llegué y el tráfico, ya no me acordaba lo difícil que es estar en el tráfico. Ya no me acordaba que las señoritas que están en Nuevo León con insurgientes son hombres. Pues miren nada más que estamos aquí en la cuna del stand-up. La casa del stand-up y nos acaba de avistar, ahora sí, un fuereño. Un fuereño, una persona que no es de aquí del DF. Me volví fuereño, yo suelía ser chilango. Me tuve que ir hace tiempo, ya no me acuerdo de las tradiciones del DF. Desde enero de este año que ya no bebía yo aquí. Pues sí espanta, la verdad, llegar a una ciudad tan grande, sí es imponente. Y no extrañas aquí como que el smog, no sé, el hora de la ruta 100. Sí, se extraña mi Paco. ¿Sabes qué es extraña un chorro? Te voy a contar qué es extraña un chorro. Los taquitos, cabrón. Sí, sí, sí. Les voy a contar un dato, esto es neta, cabrón. Ahora vivo en León, Guanajuato. No tengo nada contra la banda de León, pero es un pedo conseguir dónde comer chingón en León. El otro día conté en dos cuadras, cerca del metro Barranca del Muerto, 29 posibles lugares para comer chingón. En dos cuadras, cabrón. En dos cuadras. En León, en todo pinche León, si hay dos lugares para comer. Perdónenme, gente de León. Pero de veras es un pedo comer en León. Y también hay que hablar de las virtudes, ¿no? Sí, claro, claro. Porque también hay cosas que hay muy chingonas, por ejemplo, en Irapuato está una situación que se llaman Las Chabelitas. Las Chabelitas es toda una avenida llena de putas. En el DF ya no hay eso. Son unas putas. Ya no te encontraste. No, es una bendición. Es el Tlalpan de Perón en Guanajuato. No, no, no. Eso es, pero, mucho más cabrón que Tlalpan. No, Las Chabelitas es una locura. Es como la central de abastos de prostitución. Es algo que creas. Oye, riquísimo ver tu espectáculo. ¿Lo vas renovando? ¿Qué le vas haciendo? Pues ya ahorita ya trae chistecitos más. A mí me cuesta mucho trabajo escribir. La verdad me cuesta un pedo. Y ya ahorita ya, gracias a Dios, ya están saliendo chistecitos nuevos. Oye, pero además ahorita que hablas de escribir. Se oyen los rumores, los rumores en la comunidad. En los barrios bajos, sí. Sí, que Macario el Brujo es el único que no utiliza una pluma para escribir sus chistes. Que todos los traen en la memoria. Que mira, esa historia es rara. Sí es cierta. Que es una de las grandes cualidades. O sea, él es un caso especial. Nos piden, no tomen en cuenta esto porque él es un caso especial. Él está al aire, al aire, al aire. Y no lo ves leyendo o escribiendo con pluma. ¿Qué tan verdad es eso? ¿O es un mito? Pues me da gusto que se platique. Sí. No salió como porque, ¿cómo te diré? Por algo muy virtuoso. Esta historia es real. Esto que les voy a platicar es neta. Cuando yo era chavito nunca aprendí a agarrar la pluma bien. Ok. Y entonces, neta, te lo juro. Sí, sí. Y entonces escribir de niño me dolía un chingo los dedos. Y cuando te dejaban dictado y eso me hizo una promesa como mi yo niño al yo adulto. De no vas a escribir, cabrón. Nunca en la vida. Nunca vas a tener la necesidad de escribir. Exactamente. Entonces, sí, es cierto. No me gusta escribir. ¿Qué puedes decir con la computadora, con el telefonito o eso? No, a mí me caga escribir. No, y entonces sí, no escribo las rutinas. Pero fue más bien como por una carencia de que nunca aprendí a escribir bien. De la habilidad con la que estás trabajando, tu mente. ¿Cómo te está tratando ahora la comedia? Por ahí supimos que en uno de los estados metieron dos mil personas. Fue como una sorpresa, bien que una. Porque fue el primer showsote sin franco para la de la Diablo Squad. Fue un show con la Muele, con el señor Sergio Mejorado y su servidor en la Plaza de Toros, Alejandra, en Durango. Y a la hora que vamos viendo dos mil personas, pues estamos acostumbrados a bastantitos más abajo los números. No, estuvo muy chingón. Espero en Dios que ya empiece a suceder. Pues eso es un reflejo que la Diablo Squad sigue siendo una cascada de este fenómeno. De este fenómeno stand-up, escamilla y todo lo que están haciendo. Están haciendo un súper trabajo y que le están abriendo el camino, que siguen abriendo brecha y que siguen abriendo surcos para que el camino de la stand-up en México siga desarrollándose. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Televisión, teatro? ¿Alguna novedad que nos quieras platicar? Sí, pues son varias cosillas. Por lo pronto estoy armando un especial para este año. Quiero armar mi especialito de una hora que esté bien producido, pero no va para cadenas, va para el canal de Franco Escamilla. Va a salir en Franco Escamilla Presenta, va a ser el especial de una hora. Entonces, ahorita es a lo que le estamos trabajando, machín. Trabajando durísimo todos. Sí, cantor. Todos, porque me doy cuenta que en un grupo están taloneándole y dando resultados inalcanzables porque lo están haciendo en grupo, ¿no? Sí, tal cual, sí, nos gusta mucho tallerear, ¿no? Como a veces es más fácil ver el chiste en la comedia del otro que en la propia. Y esta presentación que hicieron, ¿es algún colectivo, tiene algún nombre o lo piensan presentar en varios lugares de la República? ¿Esta presentación que hicieron con la mole? Pues están siendo los shows de la Diablo Squad, estamos dividiéndonos. Por ejemplo, ese mismo fin de semana estábamos, Sergio Lamole y tu servidor estuvimos en Durango, estuvimos en Zacatecas y en Aguascalientes. Y Paquito Maya con Cristian Mesa y Gus Morales estuvieron a su vez en Celaya, en Querétaro, en León y en Guanajuato. Trabajando en la madre. Exactamente. Trabajando, trabajando y trabajando. Perfectísimo. Pues ya tenemos con esa carisma de guanajuatense, es cierto, que te queremos, eres todo un mexicano digno de presumir. ¿Cómo nos va en los shows en el extranjero? ¿Ya hay expectativas? Ahorita bajó un poco porque con el rollo ese de que les tumbaron la visa a varios compañeros comediantes, se hizo como cierto miedito, ¿no? Sí, ya había fechas en el gabacho y ahorita fue como pérense tantito porque está locochón el perro. Y que de alguna manera sí había una cierta razón. Una cosa que te la dé de turista y otra que te la dé para que trabajes, ¿no? Sí, la verdad demasiado. Y había razón. Sí. Y en IPEX hay que sacarla de trabajo. Sí, hay que asumir y hay que asumir la chamba. Y yo creo que con el talento que tienen no creo que haya broncas en hacerlo, ¿no? Ya ahorita ya se está negociando, ya ahorita ya estamos viendo para sacar la visa de chamba y ya ahí nos echar de la madre. Y si, nos puedes, de forma inmediata nos puedes decir tu tour en este mes, recorrido por México, por el país. Sí, campeón, con todo gusto. El próximo miércoles vamos a estar en Coahuila, nomás tengo un poquito, vamos a estar en Piedras Negras, vamos a estar en San Buena y vamos a estar en Monclova. Nada más que tengo un poquito, el jueves es Monclova, el miércoles es Piedras Negras y el viernes es San Buena. Ok. Y el sábado en Metepec, en Toluca. Cuando te veremos por el centro sur del país, Cuernavaca. Cuernavaca ya se está negociando, damas y caballeros, con el señor Paco. Ya se está armando un show de la Diablo Squad próximamente en Cuernavaca. Con ese éxito, ese éxito que están teniendo, sin duda alguna, pues vamos a estar allá en Cuernavaca. Macario, gracias, es un gusto platicar contigo, es un gusto saludarte, verte aquí en la Ciudad de México, ver tu show, ver tu show, casa llena. Gracias a Dios. Al último, con imprevisto, no sé si lo tenían planeado, me hicieron reír tantísimo, con esa reunión que tuvieron, este, tan noble, hablando de mamás y cosas así. Entre Quique, el señor Talavera y tú. No estaba planeada, fluimos. Bueno, pues ya oyeron, síganos por Indestructible Radio, tus redes, aparte. En Twitter, arroba Macario Brujo y en Facebook, Macario Brujo, tal cual, son las únicas dos redes. Ok, pues ya lo oyeron, esto es para estando con Paquito y hoy en ausencia de nuestra pistolita, viene una de las ángeles de Pacojar, que aquí está presente y acompañándonos. Es que solo por Indestructible Radio, que es la primera. Y después, las que siguen. Sí, se atreven. This is Indestructible Radio.